y para iniciar este primer bloque tenemos a un invitado de lujo, un invitado que ya lleva a través de la cultura huanuqueña más de 27 años trabajando en pro de nuestros artistas para tratar de nacionalizarnos internacionalizarlos y también llevar un poco de huanuco para el mundo nos referimos al señor jesús astuqui pan gerente general de astuqui producciones quien ya tiene en el medio como les mencioné 27 años y lleva produciendo ya un hace 18 años el festival de los negritos en el cual todas las cuadrillas de nuestro departamento se han dado paso se han dado lugar y año tras año cobra más realce este evento con él vamos a conversar acerca no solamente de la fiesta navideña más grande de todo el perú sino también acerca de temas de nuestra cultura huanuqueña acerca de nuestros bailes y también un poco de reflexión acerca de nuestros carnavales para no cansarlos los paso con la entrevista qué tal amigos de bosco tv hoy estamos reunidos con el gerente general de astuqui producciones el señor jesús astuqui pan rosales y es que el día de hoy vamos a hablar de un tema que todo huanuqueño debe saber vamos a hablar acerca de los negritos de huánuco y al traer en remembranzas este nombre es traer pues a la productora astuqui que lleva ya más de 27 años en el mercado audiovisual y también haciendo una historia un recorrido no solamente de los negritos sino acerca de todos los artistas huanuqueños qué tal señor jesús astuqui pan como se encuentra estamos en épocas del mes de enero tenemos a todos nuestros negritos muy buenas tardes un saludo muy cordial al programa bosco tv y gracias por la entrevista que sí efectivamente estamos en la fiesta de los negritos no exagero pero es una de las fiestas más grandes a nivel nacional después de puno que tienen la virgen de la candelaria huánuco es una de las ciudades donde se realiza durante casi un mes todos los días tenemos la presentación de nuestros negritos y donde es bonito ver como nuestros amigos familiares turistas llegan a huánuco para compartir nuestra costumbre nuestra tradición mediante el baile de los negritos de huánuco si yo me acuerdo porque yo soy fanática también de los negritos escucho el bombo y ya me estoy asomando a la puerta o en la casa donde esté que antes nosotros vivíamos en el girón 2 de mayo no y cuando éramos chiquitos en la zona principal y hasta ahora no por donde siempre recorren estos negritos y salíamos no desesperados los negros los negros y todos los chiquitos en la calle grandes y pequeños estábamos ahí confinados y eran pocas las cuadrillas que discurrían en la ciudad si se puede decir de repente uno de los responsables de que se incremente la cantidad de cuadrillas es precisamente mediante el evento que nosotros organizamos en el coliseo que se llama hasta ahora el encuentro los grandes me acuerdo muy bien que hace 18 años cuando comenzamos con con este festival aquí en huánuco no pasábamos de 25 cuadrillas eran pocas cuadrillas y te comento así a grosso modo quienes bailaban los negritos hace 18 años atrás personas adultas usted veías a los bailantes y el 80 por ciento eran personas adultas el bailar de los adultos era lento pausado y cuando comenzamos haciendo ya estos eventos en el coliseo se dio una especie de competencia competencia en el sentido tanto en el baile como también el vestuario antes me acuerdo cuando los plumajes eran marchitos plumaje de distintos colores en una cuadrilla incluso veíamos las botas de nuestros negritos por ahí viejitos entonces cuando ya se comenzó haciendo estos eventos se generó una especie de competencia donde los jóvenes comenzaron a tomar parte del baile y pasaron tres cuatro y me acuerdo muy bien en la quinta versión del evento ya se veían los plumajes uniformes de un solo color nuestros corochanos comenzaron a cambiar las levas si bien es cierto por tradición la leva del corochanos negro pero ya comenzaron a utilizar colores más alegres más llamativos también los cotones de los bailantes ya era uniforme porque antes anteriormente los parejas eran del mismo color pero entre pareja y pareja usted encontraba distintos colores entonces esto se ha ido este mejorando en el tiempo se ha creado una corriente de de querer lo nuestro ahora en la actualidad basta no exagero porque ya se ha perdido la cuenta de cuántas cuadrillas son porque esto se ha expandido pero también hay veces cuando se escucha hablar las críticas hacia los negritos hay quienes dicen no que porque ha aumentado tantos negritos que las calles no dejan transitar pero veamos siempre dije que si nosotros lo viéramos desde un punto de vista empresarial nuestros autoridades lo vieran desde un punto de vista que esto es un potencial turístico enorme porque ninguna cuadrilla de negritos le pide un sol a ninguna autoridad ahí está es una tremenda inversión no se imagina usted para bailar negritos cada bailante de acuerdo a la cuadrilla donde pertenece gastan entre mil mil quinientos dos mil dos mil quinientos por cada bailante qué es lo que nos está faltando en huán nos está faltando es capitalizar todo este potencial turístico que tenemos en hacer que huánico tenga un atractivo pero más difundido más marqueteado el público llega huánico es por invitación de un familiar es porque por ahí en las redes sociales se han enterado muy pocas pocas contaditas la publicidad de invitación hacia huánico para promover y sobre todo aprovechar ese potencial turístico que tenemos entonces lo que está faltando aquí es capitalizar todo este potencial de las fiestas como digo son casi un mes de fiesta en huánico lo que necesitamos es ordenarnos de repente ver otros espacios donde presentar los negritos hace días estaba viendo que se estaba haciendo la plaza de armas pero también por ahí me va haciendo parece el centro de la ciudad es la puerta de la municipalidad está bien pero también hay que ser consciente que estamos generando un cuello de botella el tránsito nos afecta a todos entonces digo qué pasa por qué no buscan otros espacios como la laguna donde tenemos más espacio y no solamente pensar amigos en la presentación del baile sabemos todos que detrás del baile tenemos nuestros platos típicos tenemos nuestra artesanía porque no hacer un evento en el cual se vendan los platos típicos de huánico donde se venda la artesanía vemos en la plaza de armas faltó los platos típicos faltó nuestra artesanía entonces lo que está faltando una vez más digo es sentarse y conversar con los promotores con los actores de estas fiestas a veces las autoridades toman sus decisiones se imponen entonces eso es lo que está faltando entonces con respecto a las críticas con respecto a la cantidad de cuadrillas yo sugeriría a la población tomemos los de lado si se puede decir amable no porque es una expresión de nuestro pueblo son nuestras danzas lo que sí necesitamos es ciertos parámetros ciertas normas donde no afectemos las actividades normales cotidianas que se hacen el día a día eso no porque antes eran conocidas las cuadrillas estaba creo la de chacón estaba la de guayaico la de justo juez y los cotones como usted lo mencionaba en un inicio al menos particularmente yo los veía de color rojo o azul era no rojo o azul y las botitas eran rojas porque nos quedábamos encantados con tanto bordado con tanto color que traía y la música también era diferente no y las bandas no porque antes los de la banda este iban pues no con su ropita que tenían pero ahora vemos las bandas incluso muchas de ellas creo que esperan esto de los negritos se mandan a hacer trajes completos coloridos y como usted mencionaba no de una u otra forma las municipalidades han tenido en cuenta que los negritos de huanco es un atractivo para nuestra región para nuestra ciudad y han decidido promoverlo en la plaza de armas y han invitado a diversas cuadrillas creo que ahora también la municipalidad de amarilis para este sábado 12 para hoy día justamente todo el día creo están este teniendo la invitación de todas las cuadrillas en la misma plaza de amarilis para que puedan presentarse pero dígame en este transcurrir en este incremento de cuadrillas han tenido algún tipo de ordenamiento han tenido algún lineamiento alguna norma para crear las cuadrillas o simplemente de repente yo soy del barrio tal y quiero crear mi cuadrilla y la creo es así como se forman las cuadrillas o hay un procedimiento hay algún no sé una guía que puedan tener con respecto a lo que son las cuadrillas de cómo se originen y cómo se crean es a voluntad o sea no hay una norma donde te digas a que tú necesitas ciertos parámetros para crear una cuadrilla es la espontaneidad es la alegría el entusiasmo de los vecinos sobre todo de vecinos porque vemos que casi cada cuadrilla tiene ya su cuadrilla de negritos entonces no hay norma no hay norma no hay quien regule esto pero también yo me pongo del punto de vista de un bailante no se puede prohibir ya la creación de nuevas cuadrillas lo que sí se puede hacer regular necesita ciertas normas ciertos parámetros porque lamentablemente hasta el momento no hay normas no hay parámetros ahora con respecto también a la parte musical te comento hasta hace tres años atrás cuando uno escuchaba la melodía de los negritos escuchábamos la melodía que se llama el negrito congo negrito congo entonces qué es lo que pasa bien conocidos aquí en huanduco son la música negrito congo guayaico mi guayaico y tomequicho son tres melodías que han sido tocas no exagero pero durante los últimos 20 a 25 años pero no solamente son estas melodías la que existen existen más melodías y hay veces por desconocimiento decimos wow se están creando nuevas melodías no no es que se están creando o que se hayan inventado últimamente sino que estas melodías han existido en el tiempo y en el instituto de música ellos tienen este partituras ya también en el INC de músicas de cofradías de negritos muy antiguas entonces qué es lo que pasa como esto se ha creado la fiebre se está creando una fiebre entran en competencias los barrios las cuadrillas entonces qué es lo que hacen entran y buscan a músicas que sean diferentes a las que se están tocando últimamente entonces para una persona que nunca ha escuchado melodías antiguas dicen qué pasó están ya inventando que se está saliendo fuera del contexto por ahí la cosa ha escuchado pero es decir no son negritos de guayay entonces no son negritos de guayay son negritos de huanduco entonces que lo que falta es a nuestras autoridades también difundan por favor todas las melodías de las melodías de los negritos de huanduco eso no porque ahora último yo también escuchaba una última melodía y dije qué pasó yo estaba acostumbrada al tararara y ahora es diferente no vamos a ir a un pequeño corte y vamos a estar de regreso con el gerente general de astuqui producciones el señor jesús astuqui pan rosales ya volvemos